Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos al bombazo de última hora en Telecinco, ya sabéis que a estas horas siempre repasamos los temas de actualidad de Mediaset y hoy, como no, la noticia es Gustavo, el chofer de MTS Campos, que como está Telelu presentando, pues están metiendo ahí cizaña más no poder. Yo creo que la noticia que nos están contando es que Jorge Javier Vázquez no está, que es muy llamativo que no esté, porque se supone que ya acaban sus vacaciones y tendría que estar presentando lunes a viernes. Y últimamente solo presenta tres días a la semana. Recordar que el programa donde hizo ese speech en contra de un periodista de la razón fue borrado de mi Teleplus. Es decir, el regreso de Jorge Javier Vázquez está siendo polémico y está enfadando a los jefes. Por otro lado, Gustavo, el chofer, lo está pasando realmente mal y estaría pensando en dejar a MTS Campos. Ya están diciendo incluso de que la mal cuidaba. No sé dónde van a llegar, pero creo que se están excediendo mucho. Terelu dice que no se cree nada hasta que se lo prueben. Dice que sabe que hay dos grabaciones, pero que no hay mil horas, como se dice, y están echando mucha caquita a Kiko Hernández, que quien se cree a Kiko también os digo que tiene un problema. Pero de todas maneras todo huele a montaje para levantar las audiencias a audiencias que han vuelto a bajar el viernes a mínimos históricos y no aprenden. Terelu aburre, Terelu no interesa, Terelu es lo peor que le puede pasar a Salme y nosotros que bien contentos estamos. ¿Vosotros qué pensáis? Esta noche nos vemos en un directazo épico de los nuestros. Ya sabéis, sobre las 9 menos cuarto, comentad, opinad, dadle al like al vídeo, suscribirse, gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en un próximo video luego. Por cierto, que sí, que yo no he visto todavía que hayan hablado nada de Olga. ¡Qué milagro! ¡Gracias!